Están cansadas de gastar dinero en acondicionadores que no les gustan porque vienen cargados de químicos y no dejan su cabello suave y manejable. Necesitan algo para después del champú que restaure los cabellos y los deje suaves, pero quizá tienen el cabello graso, seco, con puntas quebradizas. Por ello les dejo este vídeo, todo el material lo tienen en sus cocinas. 1. Para cabello seco use el siguiente acondicionador. Necesitará, yogur natural sin azúcar. Si siente su cabello reseco en especial después de usar el champú, o porque lo lleva teñido, o lo tiene maltratado este remedio es excelente. El yogur le va a dar volumen y va a hidratar sus cabellos. Le puede añadir una cucharadita pequeña de aceite de oliva. Este tratamiento solo va de medios a puntas, no en raíces. 2. Para cabello graso necesitará el siguiente acondicionador. Si su cabello se engrasa demasiado rápido, el jugo de limón es su mejor aliado. Restaura el equilibrio del cebo haciendo que no se engrase tan rápido. Solo han de mezclar el limón entero con un vaso de agua o dos dependiendo de qué tan largo es su cabello. También da mucho brillo. 3. Para cabellos normales necesitará el siguiente acondicionador. Si su cabello es normal, ni seco ni graso, use el vinagre de manzana, pueden usar de 3 a 4 cucharadas mezcladas con un vaso o dos de agua. Este remedio es de mis favoritos además estimula el crecimiento del cabello y es desinfectante. 4. Si tiene cabello graso en las raíces y seco en las puntas es decir mixto, necesitará los siguientes ingredientes. Harina de avena, 3 cucharadas por un vaso de agua. Remover bien y enjuagar el cabello con eso. Poco a poco verá que se hidrata en las puntas y la grasa se va del cuero cabelludo. 5. Para puntas y largos del cabello muy secos necesitarán el siguiente acondicionador. Cacao sin azúcar, mejor 70% más. Aceite de almendras. Aceite de aguacate y de zanahoria. Este remedio me encanta y deja el cabello demasiado suave y nutrido. Solo ha de poner 3 a 4 cucharadas de cacao y luego los aceites. Aunque vieron que a mí me quedó muy líquido, han de poner menos agua en este caso que quede textura yogurt. El cacao tiene muchos antioxidantes ayuda a regenerar el cabello y estos aceites lo nutren en profundidad. El de zanahoria ayuda mucho a reparar las puntas. Y eso es todo, ¿cuál es su favorito? Comenten debajo del vídeo. Suscríbanse al canal de la comunidad del cabello largo y a mi otro canal, Belleza Natural con Luli, comenten, compartan, like si les sirvió y magia de hadas para ustedes.